¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo con la gente me pongo a hablar! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! ¡Yo con la gente me pongo y no puedo! ¡Yo era una pena muy grande que riéndote yo así tanto! ¡Morí teniente en dormenio! ¡La camisa me había mandado un bebé! ¡La camisa me había mandado un bebé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay!